Cari, temblando, mira, tío, mira, el pedazo de terremoto que acabamos de sentir, no me ha matado eso de milagro, Cari. Joder, estamos temblando con una ansiedad que nos estamos muriendo aquí, tía. Tía, tía, 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 tía. Madre mía, no la ha pillado a nadie, tío, ahí en la esquina. Me ha pillado el cuarto de baño, si se me cae el cuarto de baño encima me mata ahí. Tía, 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 tía. Se me ha rajado usted a la subida de la escalera, cada carro, y arriba todavía no subió, no quiero ni subir. No sé lo que me encontraré. Aquí la gente en la calle, uno llorando, o un hombre en la calle que se cae la cabeza a empezar a sangrar, vamos, una cosa muy difícil. Tía. 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 Gracias.